Yo creo que para las mujeres, desde el punto de vista de las mujeres, ha sido la peor ministra de la democracia. Pero no le he hecho la culpa a ella, ella formaba parte de un gobierno. Un gobierno que ahí estábamos hablando de la ley del CSI, que lo estaba explicando ella, lo del consentimiento. Que vamos, me río yo del consentimiento, es decir, esto poco menos, nosotros nos reíamos diciendo oye, que vamos a llevar un papel y antes de empezar el acto sexual, oye, fírmame por escrito. Un hombre tiene que firmar que esto va a ser consentido. Es que era una auténtica aberración. Pero esta mujer hizo daño. En estos momentos hay más de 1.200 agresores sexuales y violadores beneficiados rebajando sus condenas. Y hay casi 200 violadores y agresores sexuales puestos en libertad por culpa de esta ley. Porque, a ver, si era muy fácil, cualquiera, cuando estudiamos derecho penal, siempre dicen que será retroactivo el derecho penal siempre que favorezca al reo. Es un principio de derecho penal. Se le advirtió el Partido Popular, la diputada Marta González, que es gallega, en el debate, en el Congreso, se lo repitió muchas veces. Van a rebajarse condenas, van a rebajarse... No quisieron escuchar a nadie, porque son sectarios, porque odian todo el que discrepa de ellos. Ellos no pueden convivir políticamente con gente que opina distinto a ellos. ¿Sabes? Ellos solo creen en su verdad. Y entonces no nos quisieron escuchar a nadie. Y aprobaron esa ley que ha sido una auténtica aberración. Que tendrían que estar pidiendo perdón. Con ellos, Sánchez, los magistrados socialistas, que es una vergüenza. ¿Dónde estaba el señor Marlaska en ese Consejo de Ministros? ¿Dónde estaba la señora Margarita Robles? ¿Dónde estaba el ministro de Justicia, que ahora está en el Constitucional, pero cuando se aprobó esta ley estaban todos de jueces sentados en el Consejo de Ministros? ¿Que estaban callados? ¿Cuando sabían que estaban aprobando una aberración? ¿Con un informe contrario del Consejo General del Poder Judicial? ¿Con un informe contrario del Consejo Fiscal? ¿Con un informe contrario del Consejo de Estado? ¿Y aprueban una ley? ¿Para qué? Son el peor gobierno contra las mujeres. La aberración más grande contra las mujeres la hemos sufrido por parte de este gobierno de Sánchez. Que se autoproclama feminista cuando es todo lo contrario. A mí no me protege este gobierno. Cuando escuchamos a políticos normalmente hay un dicho, un relato paralelo, que es de dato mata relato. Y lo que es cierto es que, vamos a ver esta noticia, en el año 2016 hubo 1.800, un poquito más de 1.800 delitos sexuales denunciados. Ocho años después ha habido casi ocho veces más. Vamos a ver, Ana, ¿no es momento ya de reconocer que quizás estas políticas no sirven? A los hechos nos remitimos, que hay que cambiar, nos hemos equivocado, no pasa nada, queremos arreglar esto, esto no funciona. Y cambiarlo de una vez y no seguir insistiendo RQR, además, sobre una política que parece que solo se basa en la percepción de dinero que sirve para crear redes clientelares. Efectivamente, los delitos sexuales han subido un 47%. Y cuando se le pregunta a Marlaska, lo oculta, oculta los datos. De media cada año hay más de 12.000 agresiones sexuales más que había en el 2018 con el gobierno del Partido Popular. Entonces, hay un problema. Las manadas se han duplicado. Es decir, esas violaciones en conjunto se han duplicado desde que está este gobierno. Y resulta que lo único que se les ocurre es, en la semana fantástica de la corrupción del PSOE que tenía que declarar Begoña Gómez, hacernos, como algunos ya le llaman, el pajómetro. Es decir, yo te voy a contar las veces que tú puedes conectarte a una página porno. Eso solo es para controlar a los adultos, porque los menores van a hacer lo que les venga en gana. Y aún encima los datos los va a tener el gobierno. Esto es una auténtica vergüenza. Que todas las ocurrencias que han tenido, sea esa. Primero, habrá que saber quiénes cometen esos delitos. Y entonces, habrá que hacer educación sexual, por supuesto. Habrá que hacer también policías de proximidad, que se han retirado a los policías y a los guardias civiles de nuestros pueblos y de nuestros barrios. Y eso también uniría con la criminalidad y el aumento de la criminalidad que hemos sufrido desde el año, y estamos sufriendo desde el año 2018. Es decir, hay que hablar y ponerle coto a esta realidad. Ahora, tapando, ocultando los datos, no vamos a resolver nada. Sin presencia policial no vamos a resolver nada. Si tenemos un problema con manadas, y sabemos que son jóvenes, pues tendremos que afrontarlo desde la escuela. E involucrarnos las familias, los profesores. Después, aquí las penas hay que cumplirlas. Cuando tú ahora ves que resulta que los agresores sexuales según entran ya salen, aquí es que los agentes no tienen autoridad. Cuando van a detener gente, aún encima les increpan. Entonces, estamos en este momento, ha quebrado por completo el principio de autoridad de las fuerzas y corporaciones del Estado. Y esto, pues es igual que aumentan el resto de delitos. Nosotros estamos hablando de que en estos momentos, respecto al 2018, aumentó un 15% los delitos. La percepción de inseguridad pasó de un 2% al 4%. Es decir, la tasa de criminalidad pasó del 45% en el 2018 al 51% en la actualidad. Y el 65% en Cataluña, que es peor. Y este gobierno no hace nada, todo lo contrario.